Gracias, gracias. Buenas tardes. Hoy estamos aquí en el municipio de Texcoco, precisamente en la plaza del mercado. No sé cómo está la plaza, no sé cómo se llama, donde está el mercado. Y tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos un grupo de hermanos cristianos, quienes explican que ante la situación difícil, emocional que hoy se vive, ven como una manera de motivación, ofrecer un abrazo para dar esa situación de tranquilidad espiritual. Nos dio mucho gusto verlos y por eso decidimos hacer esta transmisión en vivo de Mexiquense. Gracias porque ya nos están siguiendo. Gracias, gracias. Yo voy a pedir que la niña, que es la que tiene el cartel que dice, abrázame, nos diga qué pasó. ¿Qué pasó? Pues esto lo hacemos para... pues algunas personas necesitan muchos abrazos, muchas cosas porque se sienten tristes, solos. Y nada más puedo decir que no, no están solos. Hay muchas personas que los quieren. Y aunque crean que nadie los quiere, ni su mamá, ni nadie, no es cierto. A lo mejor no pueden decir su amor, pero es la verdad. Los quieren, los aman y a lo mejor no les pueden demostrar, pero hay muchos amigos que los quieren, los aman. Y por eso hacemos esta ocasión de abrazarlos, porque queremos que se sientan queridos por alguien y que no se sientan solos. Y por eso hacemos esto. Hermoso mensaje, hermoso mensaje de esta niña cristiana hoy. Ante la incidencia, dice la Organización Mundial de la Salud, que el problema más grave es la incidencia de problemas mentales. Qué bueno, qué hermoso que estos niños de esta comunidad de hermanos cristianos traigan este mensaje. A ver, platíquenos usted. Bueno, estamos aquí siendo portadores de lo que Dios habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Él nos dejó la Biblia como un manual de aprendizaje. La Biblia nos habla de todo, cómo debemos caminar, lo que debemos de hacer. Y la Biblia habla de la verdad. Mucha gente está ciega ante la verdad de lo que la Biblia dice, de lo que Dios dejó escrito en la palabra, en su palabra. Es lo que yo puedo decir, que Dios los ama, que no se sientan solos ante todas las dificultades que están viviendo. Que no se sientan solos, porque Dios los ama. Ellos pueden ir a Dios y Dios está esperándolos con los brazos abiertos. Gracias. Qué interesante. Mire, voy a hacer una toma para que vean el grupo de jóvenes que está participando en, ¿cómo le llamarían? En una jornada de amor, ¿no? Una jornada de amor en donde ustedes quieren que la gente sienta ese cariño, que andamos necesitados todo el mundo. Ante la crisis que sea laboral, inclusive hasta del medio ambiente, que también afecta la parte emocional. Pero voy a pedirle a ver una voz acá, anterior, al azar. ¿Cuál es su comentario? La verdad es que es una experiencia nueva. El estar vendado te hace que no veas a la persona, no veas cómo viene, no veas los ojos, no veas lo que ellos traen. Y cuando tú les das un abrazo, realmente estás sintiendo lo que ellos necesitan. Y ellos te cuentan en ese momento qué están pasando, si tienen algún problema. Un chico me decía, he estado solo desde hace 30 años. Y la verdad, lo único que necesitaba era un abrazo. Y lo abrazamos y él automáticamente se puso a llorar porque dijo que en su trabajo se abrazan como amigos. Pero es un abrazo superficial. Y sé que una persona que no, desconocida, o sea, totalmente desconocida, te abraza y te dé un abrazo tan cálido, lo llenó de satisfacción y se sintió bien y dijo que le dimos paz. Gracias. Mi nivel de batería está bajo, pero a ver joven, yo lo veo aquí con garras de platicar. Mándenle el mensaje. Pues yo los incito, los animo a que busquen a Dios. La verdad es que esto fue algo muy emocionante. Fue algo que disfrutamos todos y solamente es Dios hablando a través de cada uno de nosotros. Gracias.